Santo Evangelio según San Lucas capítulo 4 que se haga pan y Jesús respondiéndole dijo escrito está que no con pan solo vivirá el hombre más con toda palabra de Dios y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento de tiempo todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí es entregada y a quien quiero la doy pues si tú adorares delante de mí serán todos tuyos y respondiendo Jesús le dijo vete de mí Satanás porque escrito está a tu señor Dios adorarás y a él solo servirás y le llevó a Jerusalén y púsolem sobre las almenas del tiempo y le dijo si eres hijo de Dios échate de aquí abajo porque escrito está que a sus ángeles mandarán de ti que te guarden y él en las manos y en las manos te llevarán porque no dañes a tu pie en piedra y respondiendo Jesús le dijo dicho está no tentarás al señor tu Dios y acabada toda tentación el diablo se fue de él por un tiempo ahora shalom bienvenidos a la raza alonso teferri reportando para la sociedad de león de la tribu de juda de su majestad imperial jalis el hace primero y su cristo jesús ahora nos dirigimos a el santo evangelio según san mateo para traer al frente esta presentación que creemos muy útil y quizás una de las más fundamentales porque sin la palabra pues no no hay no hay no hay vida respecto a lo que corresponde o pertenece a estas sagradas escrituras santo evangelio según según san mateo capítulo 4 entonces jesús fue llevado del espíritu al desierto para ser tentado del diablo la pregunta que hacemos es cómo superar la tentación la tentación es grande en este mundo no somos de ser llevados o quitados del mundo más somos de ser hechos aparte separados hechos santos de la tentación del pecado estando en el mundo se pide por nosotros que no seamos contaminados por el mundo ahora dice entonces como decíamos la pregunta es cómo superar o cómo vivir por experiencia el triunfo sobre la tentación que tan grande es en especial en estos tiempos el segundo versículo dice ya habiendo ayunado 40 días y 40 noches después tuvo hambre y llegándose a él el tentador dijo si eres hijo de dios di que estas piedras se hagan pan el primer reto más él respondiendo dijo escrito está aquí está la clave escrito sin las escrituras no somos nada no importa que tan buenos justos seamos no importa que tanto que tanta fe tengamos es irrelevante todas esas cosas en el principio es su palabra escrito está no con sólo el pan vivirá el hombre más con toda palabra que sale de la boca de dios así es que en esto encontramos vida ahora donde donde vemos que que este versículo haya su origen donde dejamos el acá está nos dirigimos al libro de deuteronomio que se encuentra en el jorra y de hecho tenemos que mencionar que es martes junio 6 2017 y son las 8 con 8 minutos el libro de deuteronomio capítulo 6 versículo 16 el mismo dice bueno este no es el que buscamos creo que es el número 13 y me equivoqué otra vez veamos quizás a ver estoy confundiendo pensamientos capítulo 8 del libro de deuteronomio versículo 3 y te afligió y hizo de tener hambre y te sustentó con mana comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que el hombre no vivirá de solo pan más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá hombre ahora regresemos al santo evangelio según san mateo y versículo 5 continúa diciendo entonces el diablo le pasa a la santa ciudad y le pone sobre las almenas del templo y le dice si eres hijo de Dios échate abajo que escrito está escrito está el combate es en relación a las escrituras el satanás el adversario el tentador el diablo el mentiroso el engañador el que se opone a la voluntad de uno para hacer que uno se vaya en contra de la voluntad ella trae al frente una escritura con pensamiento erróneo o con interpretación equivocada es decir pecado y Jesús responde con las escrituras justo como son escritas a la imagen y semejanza bueno la imagen quizás pero y luego la semejanza uno la pone en práctica o al revés como sea continuando dice donde nos quedamos veamos acá veamos aquí vamos a empezar de nuevo con el versículo 5 dice y entonces el diablo le pasa a la santa ciudad y le pone sobre las almenas del tiempo y le dice si eres hijo de Dios échate abajo que escrito está a sus ángeles mandará por ti y te alzarán en las manos para que nunca tropieces con tu con tu pie en piedra Jesús le dijo ahorita estamos notando que los retos son un poco distintos aquí es pues acerca del pan pues la tentación de lo que es físico aunque se puede aprender más aparte de este comentario que hacemos pero no más para señalar las distinciones aquí aquí vemos que la interpretación equivocada es 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 de acuerdo ahí bueno la primera es un poco más obvia pero esta vemos que la interpretación es lo que causa el engaño o sea porque pues si de alguna manera o otra si está escrito algo en relación a esto es decir a sus ángeles mandará por ti y te alzarán en las manos para que nunca tropieces con tu pie en piedra es cierto pero el contexto y en su forma apropiada no es para que uno como dice aquí jesús le dijo escrito está además no tentarás al señor tu dios uno no va a cometer una tontería porque los ángeles son enviados a guardarnos que evitemos el tropiezo que evitemos el tropiezo en piedra entienden entonces una bueno breve comentario acerca de eso mucho se podría aprender estoy seguro continuando dice jesús le dijo escrito está además no tentarás al señor tu dios ahora regresamos otra vez al libro de autonomía en este caso si si nos dirigimos al capítulo 6 versículo 16 el mismo que dice no tentarás a jehová vuestro dios como lo tentasteis como lo tentasteis en masa no tentarás a jehová vuestro dios como lo tentasteis en masa en masa ahora nos regresemos a al santo evangelio según san mateo capítulo 4 y continuamos en el versículo 8 dice otra vez le pasa el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria y dicele todo esto te daré si postrado me adorares me adorares entonces jesús le dice vete satanás que escrito está al señor tu dios adorarás y a él solo servirás ahora otra vez regresamos al libro de autonomía capítulo 6 versículo 13 y dice a jehová tu dios temerás a jehová tu dios temerás y a él servirás y por su nombre jurarás capítulo 6 libro de autonomía ahora nos dirigimos incluso al al capítulo 10 versículo 20 si no estoy equivocado el mismo dice a jehová tu dios temerás a él servirás a él te allegarás y por su nombre jurarás así es que vemos la conclusión que dice el diablo entonces le dejó y aquí los ángeles llegaron y le servían ahora si se dieron cuenta las respuestas o las las escrituras que utilizó jesús cristo para derrotar aunque sea por un tiempo al engañador a la oposición a la circunstancia o el momento de 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 adversidad como se dice al adversario y adversidad algo por ese sentido así es que encontramos vimos muy claramente que las escrituras son específicamente encontradas y son pues las mismas que encontramos escritas en el libro quinto de Moisés comúnmente llamado de autonomío en el amárico es orri sedagm ahora no recuerdo como como a ver no recuerdo como se dice en el hebreo creo que es el tabar algo con palabra tabar tabar bueno no recuerdo ahorita pero el punto es de que deuto deus deus significa dos nomio o no creo que es ronomio creo que es nomio es ley y esto es basándonos al griego dos leyes o la segunda ley la repetición de la ley yo diría la confirmación de la ley el repaso de la ley la segunda el segundo entregar de la ley la repetición de la ley así es que encontramos que todo esto es ley es la continua repetición estudio aprendizaje de su sagrada palabra lo único que nos asegura vencer a lo que se opone a nosotros es decir el deseo de causar alejarnos de él quien es a quien servimos debes de allegarnos es decir caer en la tentación es convertirnos oponentes de él a quien servimos por cual razón no habríamos nosotros de ser siervos de él mas si le servimos debemos servirle por completo y la única forma que lo hacemos allegados a él en compañerismo en siendo hijos en parentela es decir en familia en espíritu y en verdad si es que somos uno es a través del estudio de la continua constante repetición de la ley hay mucho más que decir acerca de esto por ejemplo el libro de Deuteronomio es como una confirmación porque es miren esto dijo Jehová esto ustedes decidieron estos los resultados entonces es un poco más que la repetición pero incluso se puede utilizar esa interpretación como por por beneficio nuestro pero no tan solo es esto es también el saber que bueno está escrito lo hemos escuchado y lo hemos visto así es de que es esto la repetición lleva a la confirmación solo queríamos comunicar esto es muy importante por mi parte glorias en la biblia dice su majestad imperial Jalicelasi primero en las escrituras encontramos nuestro refugio y respuestas para las preguntas quizás nunca antes preguntado y seguridad para el futuro comodidad y esperanza que todo estará bien entonces es muy importante como Rastafari entender que no importa que quieras tú que quiero yo que digan estos o que sea dicho es muy sencillo por mi parte glorias en la biblia es muy sencillo el repetir y repetir y estudiar la ley y no nomás es este libro es todo por completo ninguna letra pasará el cielo y la tierra pasará quizás pero ninguna letra pasará sino antes que se haya cumplido todo 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 lo escrito ahora quizás es importante finalizar con el libro del éxodo porque aquí es donde donde viene el reto un reto muy pesado capítulo 4 versículo 25 creo que es el libro del éxodo entonces veamos no creo que no es ese veamos aquí quizás por eso crean que se te ha aparecido hijo vamos estoy cerca pero busco la parte donde 325 quizás no ni siquiera existe ese número por qué hablé busco en donde las palabras de Dios son entregadas a boca de Moisés porque no anote la escritura bueno quien ok bueno es el 10 10 10 entonces vamos a empezar con el versículo 10 dice entonces dijo Moisés a Jehová ay señor yo no soy hombre de palabras de ayer ni de anteayer ni aún desde que tú hablas a tu siervo porque soy tardo en el habla y torpe de lengua y Jehová le respondió quien dio la boca al hombre o quien hizo al mundo y al al mudo y al sordo al que ve y al ciego y al ciego no soy yo Jehová ahora pues ve que yo seré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar entonces aquí está la cosa que creó creó Dios al hombre y sopló en él el espíritu de la vida entonces dio vida y a través de la boca del hombre solamente el hombre puede entender es un ejemplo aunque se escuche un poco ridículo pero si un pájaro habla a nosotros no entendemos porque la comunicación está interferida entonces debemos escuchar las cosas por por el mismo hombre quien fue creado por el mismo creador que es bueno el mismo que lo envió y el hombre que es siervo de él que habla las cosas que Dios le pone en su boca para hablar entonces esto es muy importante que en la boca del hombre encontramos el testigo en este caso es Moisés Moisés dice que Jehová en el libro de Deuteronomio dice Moisés que escuchemos a él quien va a enviar porque va a enviar un profeta Jehová nuestro Dios parecido a Moisés como a Moisés pero a él escuchen ahora ha enviado a muchos incluso envió a su hijo más no escuchamos más el hijo y escuchen bien el hijo dio potestad a quien le dio potestad para ir predicando el evangelio así es de que el hijo ha enviado a mensajeros en su cargo siervos de él a comunicar el mensaje y entonces para hacer confirmación la confirmación de quienes son ellos a quienes debemos escuchar pues la confirmación está en las escrituras pero para aplicarlo en relación a nosotros como llamado Rastafari Jesús Cristo dijo voy al Padre yo envío al Padre así es de que si recibimos a él quien quien si recibimos a él Jesús Cristo recibimos a quien lo envió el Padre envió a Jesús Cristo Jesús Cristo va al Padre en el Padre encontramos al Hijo y el Hijo está en el Padre a través de quien nosotros igual somos uno en el Padre así es que el Padre resucita al Hijo en nosotros y nosotros regresamos al Hijo sirviéndole a él que al cabo él perfectamente sirvió al Padre haciendo su voluntad nada más que lo que está escrito y eso fue lo que es ha sido y siempre será así es de que la cosa es que debemos escucharnos unos a los otros pero más que nada debemos entender y saber las Escrituras para entonces poder discernir correctamente lo que es verdad y lo que es mentira damos gracias a todos Shalom